Tres vitaminas que cada mujer debería utilizar después de los 50. Te encantará saber para qué sirve utilizar estas tres vitaminas. Bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Si es la primera vez que nos visita, te invito a que te suscriba. Y si ya estás suscrito, dale me gusta a este video. Hoy te enseñaré tres vitaminas que cambiarán tu vida. Porque rejuvenecerá tu piel, te mantendrá siempre bella y saludable. Y de inmediato te diré cuáles son esas vitaminas. Número 1. Vitamina A. Esta vitamina es indispensable para pieles maduras. Porque es excelente para mejorar la textura y el aspecto de la piel. Ya que trata y desvanece las arrugas en la cara y el cuello. Y no solo eso, también estimula la producción de colágeno de manera natural. Definitivamente, la vitamina A no puede faltar en tu rutina facial si ya tienes 50 años. La vitamina A es necesaria para el cuidado facial y la reparación de la piel. Una cantidad saludable mostrará una reducción en las líneas finas y las arrugas. Te ayudará a prevenir el acné y la piel seca. La mayoría de las personas que reciben suficiente vitamina A tienen una piel hermosa. Esta vitamina puedes encontrarla en los huevos, la leche, el hígado y los cereales fortificados. La vitamina A es una de las primeras líneas de defensa contra problemas de la piel como el acné y el envejecimiento. Dime en los comentarios cuál de estas vitaminas consume y si sabías todo esto. Número 2. Vitamina E. Esta vitamina es conocida como la vitamina de la belleza y la juventud, ya que mantiene tu piel hidratada, suave y brillante. Después de los 50, tu piel necesita más que nunca la vitamina E para que puedas lucir hermosa y muy joven, ya que contiene lo necesario para tratar las manchas en la cara y a la vez ofrece una protección contra los rayos del sol. De igual manera, protege a tu piel de la contaminación. La vitamina E cuenta con una extensa historia como una vitamina importante para el cuidado facial y ha sido ampliamente utilizada en dermatología durante más de 50 años como ingrediente básico en cosméticos y producto para el cuidado de la piel. Esta vitamina elimina las manchas, las arrugas y las verrugas en el rostro. También aumenta el número de cabello en persona con pérdida del cabello. Esta vitamina es ideal para el crecimiento del pelo. Y para aplicarla en el rostro, puedes utilizarla directamente todas las noches. Y también mezclarla con algunas cremas. Esta vitamina puedes encontrarla en muchas cremas y cerrún anti-envejecimiento, pero puedes encontrarla en alimentos como nueces, huevos y vegetales verdes. Y por último, vitamina C. ¿Sabías que la vitamina C es un potente antioxidante? Usarla todos los días en una rutina facial te ayudará a frenar la formación de radicales libres, lo que provoca el envejecimiento de la piel. Por otro lado, esta vitamina también ayuda en la producción de colágeno de manera natural y te ayuda a eliminar las arrugas y las manchas en la cara, ya que unifica el tono de la piel. La vitamina C también es una de las principales vitaminas para el cuidado facial y estimula el colágeno para ayudar en la reparación de las arrugas y mantener la piel suave y flexible. Para obtener la vitamina C, puedes hacerlo a través de fuentes de alimentos como frutas cítricas y verduras. Pero también puedes optar por suplementos de vitamina C o usar un suero o crema que contengan vitamina C para la cara y el cuerpo. Así que si quieres mantenerte joven después de los 50, solo debes tomar estas tres vitaminas. También te daré otros consejos para mantenerte joven. Cuida tu alimentación, incluya estas vitaminas y evita fumar y consumir alcohol. Duerme entre 7 y 8 horas al día. Hidrátate adecuadamente tomando suficiente agua. Si este video te pareció interesante, déjame saberlo en los comentarios. Y si llegaste hasta el final mirando este video, escríbeme la palabra vitaminas y así sabré que viste el video completo. Si te gustó este video te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.